Os lo dije, os lo dije Os acordáis verdad, de... en el mes de enero Salió la información del marca, salió la información de Fabrizio Romano Comentando que había acuerdo entre Álava y el Real Madrid El cual pues fue a las pocas horas de que el padre de Álava lo desmintiera Y quedé con la siguiente cara Recordáis que subí los vídeos, ¿no? El primero bombazo, Álava ficha por el Real Madrid Experto de euforia, porque evidentemente es un grandísimo jugador Que nos puede venir maravillosamente y encima viniendo gratis, ¿verdad? Y luego se me quedó la cara en plan, bueno, el padre lo ha desmentido Pero voy a dar mi opinión Y ahí, en ese vídeo, que lo tenéis todavía activo Podéis ver cómo, pese a que lo haya desmentido el padre Pese a que sería que ya esto era humo Yo decía, estoy seguro que esto está hecho Estoy seguro que lo de Álava por el Real Madrid está hecho Y llevo, y llevo de hecho todo este tiempo diciendo Uno de los fichajes del Real Madrid va a ser Álava Va a ser Álava, ¿no? Bien, ¿por qué os estoy comentando este vídeo? Está siendo trending topic, ahora también en Twitter, ¿no? Y son unas nuevas informaciones de Fabrizio Romano, ¿vale? Si hay que nos tenéis que fiar en el tema de fichajes es de este hombre Este hombre es el auténtico capo en el tema de información del mercado de fichajes Vamos a explayarlo aquí, ¿eh? Fabrizio Romano, aquí pone el comentario Hace prácticamente tres aulitas Citando a lo que ya escribió y adelantó en el 19 de enero Y os lo voy a traducir porque está en inglés Está en inglés David Álava al Real Madrid Aquí pronto, aquí vamos pronto Círculo blanco, ¿no? Que está pues prácticamente hecho, ¿no? Nunca ha estado en duda Desde enero El Real siempre ha liderado la carrera Siempre ha liderado la carrera Álava firmará su contrato Con el Real Madrid en mayo En mayo Falta, pues, ¿qué día estamos? Estamos a 29 de abril, ya en nada Firmará en mayo Por 12 millones de euros de salario neto Por temporada 12 millones de euros neto por temporada Eh, joder Si casi, casi es lo que pide Sergio Ramos, ¿no? Un poco, bueno, un poco más 12 es lo que cobra Sergio Ramos a día de hoy, ¿no? Me da la sensación Que es para ser el reemplazo de Sergio Ramos Porque si al final le va a dar la ficha Que ya tenía Sergio Ramos, ¿no? Es como que te va a pensar Que puede ser el sustituto de Sergio Ramos, ¿verdad? No sé qué pensaréis Álava Eh, es un jugador que Que a mí me gusta muchísimo Ya lo informé en ese vídeo Eh, donde puse el bombazo Un jugador que es veterano Un jugador, bueno, veterano Tampoco es un viejo, ¿vale? Es un jugador veterano Que tiene experiencia en En la Bundesliga Tiene experiencia en el Bayern Tiene experiencia en Champions League, ¿no? Es un jugador ya hecho, ¿vale? Ya hecho Donde, pues, si se va Sergio Ramos Pues es un gran aliciente Es decir, es un gran Eh, sustituto Sin reemplazar al propio Sergio Ramos Insisto Porque creo que lo que aporta Sergio Ramos Al Real Madrid Álava no lo va a aportar Al menos de momento Al menos de momento El liderazgo La capitanía Todo esto que tiene Sergio Ramos No lo va a tener Álava Y eso es evidente, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que también No habría un líder Un líder en defensa, ¿no? Porque Varane no lo es Y ha tenido oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Pero No lo es Está militado en un grado En estado de forma Donde tiene bastante carácter En defensa Está Nacho, ¿no? Pero bueno La cosa no sigue ahí Sino que citó Pone Más detalles Es decir, más detalles Y cita Su Su cuenta de De Instagram Donde aquí posteó El 18 de Enero Lo siguiente El cual también Os lo voy a traducir ¿Vale? Para que sepáis Más que nada La información exacta Que se sigue Sigue siendo la misma Que la de Enero Pero para refrescaros la memoria ¿No? Real Madrid lideró la carrera Para fichar A David Alaba Desde principios De Enero Como se informa aquí El sueño de David Alaba Siempre fue jugar En el Real Madrid Por eso las negociaciones Llevan días avanzando Con su agente El trato se firmará En las próximas semanas Después de los médicos El precontrato De Alaba Está casi listo Y acordado Desde los primeros días De Enero Y luego también Daba la exclusiva Del Marca Bueno, exclusiva La noticia del Marca Hoy Marca ha confirmado Que el trato Entre Alaba Y Real Está casi cerrado Se unirá Al Real Madrid Como agente libre El próximo verano Y permanecerá En el Bayern Múnich Hasta el final De temporada Esto es lo que Seguía informando Fabrizio Romano Que citó De nuevo Para actualizar La noticia De que Alaba Será jugador Del Real Madrid Y solamente falta Pues que lleguemos A este mes de mayo Que ya se haga todo oficial Y pues En definitiva Explayarnos Y explotar un poquito Porque es un fichajazo ¿Vale? Es un fichajazo Que puede jugar De central Puede jugar De pivote Puede jugar De lateral Puede jugar Como interior Es un Jugador multiusos Un jugador polivalente Un jugador Que también Lo podemos Exuar incluso Para Las jugadas A balón parado Porque tiene un magnífico Golpeo desde afuera Desde Desde cerquita del área ¿No? Cerquita de Bueno Cerquita de la frontal Y tal Y es un jugador Que Que llama mucho la atención A mi siempre me ha gustado Alaba por cierto A mi siempre me ha gustado Alaba Incluso para el Real Madrid Siempre he dicho Cuando me dicen Alaba Alaba Pues que venga No que venga Es una grandísima opción Para mi es una grandísima Grandísima Alternativa A la baja Posible De Sergio Ramos Porque no hay otro Porque no hay otro En el mercado Que te pueda suplir Esas garantías A día de hoy Que te venga gratis Sobre todo ¿No? Se estaba hablando De Kunde Se ha hablado De Pau Torres Alaba Es el jugador Experimentado Pum ¿No? Para jugar ¿Con quién? Pues o con Varane O con Militao El que mejor esté ¿No? O Nacho incluso ¿No? Yo creo que esto Insisto Es el reemplazo Es el reemplazo Para mí de Yo creo que de Sergio Ramos Al final yo creo que no han llegado a ningún acuerdo Veremos las informaciones que nos sigan llegando Pues esto nos lo afirman O Cambia la cosa Y al final Sergio Ramos Obra el milagro Y al final se queda ¿No? Que ojo Vaya pareja de centrales Con Sergio Ramos y Alaba También me gustaría muchísimo Me gustaría muchísimo También ver esa pareja de centrales Pero Tampoco vamos a obligar a Sergio Ramos A que se quede ¿No? Él sigue pidiendo Florentino que se planta Veremos a dónde llega la historia Yo creo que Yo creo que Sergio Ramos Se va a marchar Yo creo que Yo creo que Ramos Se va a marchar Yo creo Aunque hay otras informaciones Hay otras informaciones De que Ramos ya ha decidido quedarse Según informa la ABC Pero es que a mí No me cuadra entonces No me cuadra entonces a mí todo esto ¿No? Pero bueno Insisto Yo creo que a lo mejor Sergio Ramos estará esperando A final de temporada Que el Real Madrid ya haya Pues finalizado la Liga La Champions ¿No? Pues a lo mejor para dar la noticia ¿Quién sabe? ¿No? Que ojo No es 100% que Ramos se vaya Insisto A lo mejor Cae la La cosilla de que Digamos Pues venga me quedo Me quedo porque no he encontrado equipo Por ejemplo No he encontrado equipo Que me den lo que Lo que yo pedía Así que sigo en el Real Madrid ¿No? Ahora Vaya guarrada pero Vaya guarrada de De Sergio Ramos Comentarme en la caja En los comentarios Que opináis de este fichaje ¿Vale? Pero da igual de que equipo seas Es un gran fichaje Para el Real Madrid Ojo cuidado Que cobra Dos millones de euros netos Por temporada No es moco de pavo Esto No es moco de pavo Pero si que es verdad Que llega como Libre Llega libre No hay precio de traspaso Así que Para mi es un gran fichaje Para mi es un Fichaje no Un gran fichaje no Es un fichajazo Para mi Es un fichajazo ¿No? Porque Si a lo mejor se queda Ramos Y estaba Arano Humillitado En la zaga En la zaga de atrás Imaginaos un equipo Con tantas bajas ¿No? Se lesiona Casemiro Bueno Alaba puede jugar ahí Se lesiona Carvajal Se lesiona al lateral derecho Bueno Alaba puede jugar ahí En la izquierda También Alaba puede jugar aquí En el lateral izquierdo Que se lesiona O hay que dosificar A Modric Cross Alaba también puede jugar Al interior Es una alternativa bestial A mi me encanta el fichaje Y que os hagan vosotros En la caja de los comentarios Porque recibí muchas mofas ¿Eh? Muchas mofas ¡Ah! Como ha tan pintado la cara Antes de dar la noticia Mira que sea oficial Cazurro ¿Eh? Y yo tranquilos Que aunque no hayan desmentido Esto se va a hacer Y lo dije Y lo dije Yo creo que será el primer fichaje Del Real Madrid ¿Eh? Oficial Así que Veremos en los próximos días A lo mejor Luego se me queda la cara Retratada otra vez Quien sabe ¿No? Pero Yo confío mucho En que va a venir Estís Al 99% seguro Al 99% seguro De que Alaba Será jugador del Real Madrid La próxima temporada En fin Dale un buen me gusta A este vídeo Si te ha gustado Suscríbete Porque más tarde Entre una horita Comienza El Barça Granada Y lo vamos a narrar Aquí en directo ¿Vale? Un saludo Y hasta más tarde Chao